Al entrenar el auto volcó y hasta el fondo fue a andar ¡Aplausos para Coriza! ¡Venga! ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el señor hombre lo quitó? Se ha ido al cielo y para por el río Se va a hacer por acá ¡Coriza! A ver quién se cansa primero ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué se fue y por qué murió? Se ha ido al cielo y para por el río Le gusta que sea buena para estar Con mi amor Con mi amor Con mi amor Con mi amor ¡Bravo!